Bueno mi gente, ese es el radiotelefono de un bombero que desafortunadamente sufrió un accidente en medio de un incendio forestal. ¡Suscríbete al canal! Hoy hablaré de los verdaderos héroes, esos que salvan vidas de personas y animales, esos que no duermen así la ciudad lo haga en jornadas nocturnas, esos héroes de carne y hueso que se activan al sonar la alarma de atención, esos mismos héroes que dan su vida sin importar tener que darla por salvar otra, héroes cuya armadura es un informe y cuya única arma es esa máquina potente de color rojo que nos eriza la piel cada vez que hace sonar sus cornetas. Hoy conoceremos dónde y cómo viven estos héroes, estos verdaderos héroes de la patria. Bueno mi gente, estamos acá entonces con el bombero Leonardo, él nos va a hacer un recorrido por este lugar que es la estación de bomberos de aquí de... Estamos en Villa del Sur. De Villa del Sur. O Puerto Rellena como se conoce. Eso, el conocido Puerto Rellena, yo creo que lo conoce mejor Puerto Rellena. Entonces vamos a mirar a ver qué nos podemos encontrar, ¿tienen curiosidad o qué? Si lo tienen, acompáñenme pues. ¿Listo? Bueno, buenos días, bienvenidos a la estación de bomberos de Villa del Sur, donde está especializada en búsqueda y rescate urbano o el equipo grup, ¿sí? Cuando hay un terremoto y donde se colapsan estructuras, entonces sale esta estación, nuestra máquina especializada, contamos con cuatro vehículos, ¿sí? Una bomba, ¿sí? Una máquina de extinción, una máquina de altura, una máquina de rescate, una ambulancia, perdón, cinco vehículos y un carro cisterna, ¿sí? Listo. Bueno, llegamos a esta parte que es donde el auxiliar de guardia, que él es el encargado. Hola, ¿cómo me le va? A mí no me gusta. Ingresamos por acá. Ingresamos por acá. ¡Ay, qué pena! ¿Cómo le va mi hermano? Bien, mucho gusto. Mucho gusto. Roberto, no hay allá. En cada estación hay una persona como yo, un auxiliar de guardia, que es el encargado de recepcionar los despachos que hace la central, tomar la dirección, apuntar el punto de referencia y hacer el despacho de la máquina, tocar los timbres y hacer todo el proceso preámbulo de la salida de emergencia. Después de pasar a la guardia, contamos con nuestra sala de máquinas, donde están parqueados los camiones inicialmente donde lo vieron. Ya vamos para allá, que es lo más importante, ¿sí? Contamos con acá, el dormitorio del jefe, donde duerme nuestro jefe de turno, encargado pues de la labor, de todo, ¿sí? Acá es donde se va el maestro jefe de turno, ¿sí? Cada turno tiene su jefe. Estamos hablando de cuatro jefes, ¿sí? Ellos son los que salen encargados de nosotros, ¿sí? Contamos con nuestro rack, que es donde van colgados nuestros trajes, ¿sí? Aquí se pueden orear un poco más rápido que si los guardamos en el locker cerrado. Claro, por eso es que tiene así el enrejadito, ¿no? Ajá, exacto. Sí, vamos por acá, en esta bodega no tenemos acceso en este momento, que es donde está el equipo Bru, contamos con nuestro gimnasio, ¿está por acá? No hay nadie. Por acá está nuestro jefe. Efe, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, jefe? Adiós. Mucho gusto. Robertson, saludos a las personas que lo están viendo. Hola, buenas tardes. Yo soy muy curioso, ¿sí o no? Sí, sí. A mí me han dicho que los bomberos siempre tienen problemas con las esposas por el tiempo. No. ¿Eso es lo que me han dicho hoy? Aquí en su trabajo no, porque nosotros trabajamos turnos de ocho horas. Ah, bueno. Entonces nos queda todo el tiempo para dedicarle a la familia. Ah, bueno, entonces una vez más. Digámoslo así, que nosotros venimos a las dos, pero si sale una emergencia grande a las una y media de la tarde, cinco, seis, siete, diez, once, cinco de la mañana del otro día. ¿Viste por qué no ha llegado? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no contaste? O sea, en teoría a ustedes les coge la tarde en algunos días porque tienen que ir a apagar incendios y fuera de eso tienen que ir a la casa a apagar el otro incendio, el mayor, ¿no? Claro, claro, claro. Ese es el peor. Sí, señores, estas personas muchas veces dejan de pasar tiempo con su esposa e hijos para tener un oportuno servicio. Definitivamente es pasión lo que les corre por las venas. Entonces, bueno, mi gente, aquí ellos se ejercitan porque en teoría es como un ejercicio que ellos deben de hacer todos los días. Miren pues ahí, vea. Los que dicen que los bomberos son perezosos, mentira, vea. Deben de hacer ejercicio. Por acá pues tenemos sus baños, sí o no, sus bañitos y todos, sus orinales. Me imagino que ahí están las duchitas, los sanitarios y todo el cuento. Es una casa completa. Sí, esto es una de las partes principales o de lo que se caracteriza toda estación de bomberos, mi gente, el tubito, vea. Es el tubito por donde ellos se resbalan. Acá contamos con otra pequeña bodega que es donde guardamos los tramos que ya están secos, vamos a ver si tenemos luz, sí, un poco de luz, sí, acá es donde guardamos nuestros equipos que están en reparación o que van para reparación, sí, los combustibles, los aceites, pinturas, sí, los tramos de dos y media, dos y media y una y media pulgada. ¿Listo? Listo. Un extintorqueciclado. La bodega, ¿ok? Debe de tener una bodega. Ajá. Esto contamos con los otros racks, los racks para el personal que está de turno. Y vamos por acá. Ya, ya le paso. Contamos con el comedor que está en la parte de allá. El de acá arriba ahorita lo miramos bien. Sí. Contamos con nuestra sala de televisión. Oh, qué chévere, vea. Salita de televisión pues, mi gente, vea. ¿Ah? ¿Cómo la ven? La parte de allá, la parte de abajo es donde está nuestro comedor. Ah, bueno, mire. Tenemos el comedor, toda la parte del comedor ahí abajo. Desde acá tienen poder tener una perspectiva mucho mejor del salón de máquinas. Ajá, total. Una mesa de billar. ¿Sí la usan actualmente o qué? Sí, sí. Ah, bueno. Vamos a ver si está ya listo por acá. Miren, mi gente, pues, el tubo, vea. Dale, vamos por acá. Esto es nuestro dormitorio. Acá es donde dormimos nosotros. Les presento un sargento. ¿Cómo le va, sargento? Nos acompaña el día de hoy. Ah, bueno. Miren, pues. Sí, acá es donde dormimos. Contamos con el aire acondicionado y los lockers personales. Ajá. Acá es donde guardamos nuestras cosas, nuestra ropa de cambio, el uniforme, sí, cuando llegamos y todo. En los lockers de abajo, sí, que ustedes vieran, es para guardar nuestro uniforme estructural. No podemos contaminar nuestra área limpia con la del trabajo. Total, total. Ok, vamos por acá. Sargento, muchas gracias. Gracias, sargento. Sí, con el aire acondicionado. Nuestro baño. Nuestro baño es bastante grande. Bueno, ahí tenemos, pues, orinales, ahí tenemos las baterías sanitarias, me imagino que esas son las duchas. Sí, las duchas. Sí, ¿no? Lavadora. ¿Quién lava la ropa? Todos. Adentro de ustedes mismos lavan la ropa. Nosotros mismos llegamos a decir, ¿quién va a lavar? Recogemos, entre mayor ropa recogamos y echamos a lavar todos. Ah. Están marcados. Ah, o sea que, si por ejemplo te tocó a dos, vos lo vas a hacer, lavar la ropa de todo el mundo. O sea, yo lavo mi ropa, ¿sí? Ah, bueno. Pero para no echar una, dos, tres prendas que tengo para lavar. Veo, vamos a lavar. Ah, que sí, ah, listo. Ah, ya es perfecto. Más prendas para, pues, economizar agua, para la lección de los servicios. ¿Sí? Los invito a que hay mucha gente que le guste hacer esto. No sé si a ustedes. Vámonos. Vamos para la parte de abajo. ¿Me sigue? Hágale, reciénme la cámara. Sí. Ahí voy. Ahí está grabando. ¿Listo? Ahí voy el continente. Ahí va. Oh. ¿Listo? ¿Qué tal te pareció? No, acá no, acá no. Vamos a conocer nuestro camión. Nuestra máquina de bomberos, nuestro camión de bomberos para atender incendios y todo tipo de emergencia, nuestro camión de alturas, ¿sí? Vení, una pregunta, ¿cuánto puede alzarse, cuánto puede levantarse esta grúa? No es una grúa, realmente es una máquina snorkel, es un brazo articulado. Mucha gente le dice grúa, es que usted la ve en la calle, hay una grúa. No, no es una grúa, es una máquina de altura, tipo snorkel. ¿Por qué snorkel? Porque tiene un brazo, pero no tiene escalera. La canastilla tiene que bajar hasta el piso. Y lo sube. Recoge y subirlos. Ah, bien, pues. Ustedes observan que tiene una tubería. Ajá. ¿Esa tubería para qué será? Para el agua. Ok, perfecto. Eso es para el agua, ¿sí? Acá estamos con un compañero que va pasando por ahí y un monitor. Este es el que expulsa el agua. Ah, bien, pues. Y acá es la canasta. ¿Cuántos metros puede levantarse? Aproximadamente unos... Unos quedó unos 15, 20 metros más o menos. Uh, bastante. Sí, un piso 10, 11. Ajá. ¿Sí? Y contamos, vamos por acá. Con nuestra máquina de rescate. Esta es la de búsqueda y rescate urbano. Ajá. Para todos los equipos. Y vamos a ver si por aquí está abierta. Que mantiene con llave. Está con llave. Qué pena. ¿Sí? Es una máquina más pequeña. Más versátil. ¿Sí? Y toda la parte de atrás cuenta con todos los equipos de búsqueda y rescate urbano. Listo. ¿Sí? ¿A qué te referís de búsqueda y rescate urbano? Cuando hay... Por lo menos lo que pasó en... ¿Es que se llama? ¿En Mocoa? En Mocoa. Ah. Sí, a nosotros. Ellos fueron y participaron allá. Viene con este vehículo. Ajá, con este vehículo. Vamos por acá a nuestra cocina, donde hacemos nuestros alimentos. Cada uno o uno en el grupo recoge el dinero y cocina para todos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es esta? Está bien limpia, está bien organizada. Miren, mi gente, vean. Miren el orden de esta gente, mi gente. Esto es orden, ¿oyó? Esto se llama es orden. Sí, hay un poquito, un poquitico, pero porque estábamos cocinando. No. Pero el resto mantiene limpia. ¿Sí? Por acá contamos, pues con el comedor, el parque de las motos y aquí a veces se colocan a secar las mangueras. Allá arriba. Ah, allá. Sí. Sí. Bueno, mi gente, esta es la sala de operaciones. Aquí es donde llegan literalmente todas las llamadas que ustedes hacen a los bomberos aquí en Cali. Y de aquí directamente las remiten a las estaciones dependiendo de la ubicación en donde esté la emergencia. Bueno, mi gente, entonces finalmente, si les gustó este video, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Es muy sencillo. En la parte de abajo hay una opción que dice suscribirse. Le dan clic en suscribirse. Una vez le den clic en suscribirse, también le dan clic en la campanita. ¿Para qué sirve esa campanita? Esa campanita es para que YouTube les alerte o les avise que nosotros hemos subido un nuevo video. Recuerden que subimos videos todos los martes y viernes a las 5 de la tarde. Sin falta alguna. En este video, pues, también quiero agradecerle al Cuerpo Voluntario Bomberos de aquí de Cali. Que nos prestó todos sus servicios y disposición para que ustedes vieran todo este contenido. Y todo este video, pues, e información que literalmente no conocíamos. Yo, por lo menos, no lo conocía. Y si tú tampoco lo conocías, te invito a que le des un manito arriba a este video. Y que lo compartas en tus redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, en lo que tengas, mi gente. Bendiciones. Les cuento, pues, que esto es una experiencia que ustedes, que ustedes deben de vivir. O sea, ponerse en los zapatos de una persona de estas con un uniforme de más de 30 kilos de peso. No es nada fácil. De verdad que no es nada fácil. Pero es muy apasionante, que es lo verdaderamente importante. ¡Suscríbete al canal!